¡Adiós! Mientras que su hermano del alma, Sergio Mayer e Isabela Camil, fueron los padrinos de Arras. La misa estuvo llena de emociones, pues en todo momento a Cintia se le sanían las lágrimas de emoción. Por otro lado, el sacerdote que ofició la misa tuvo un gran detalle con los recién casados, pues durante la ceremonia religiosa les regaló un cuadro de la Virgen de Guadalupe, debido a que Alexis es muy devoto de la morenita del Tepeyac. Y aunque ambos han recibido muchas críticas por la diferencia de edad que hay entre ellos, ya que ella es casi 30 años menor, tal parece que no fue ningún impedimento para llegar al altar. Oye, es que no sé qué quiero, no sé si quiero que traiga como mucho encaje o lo quiero liso, o lo quiero, o sea, lo quiero con manga o lo quiero sin manga. Pero hablemos del vestido, pues la novia lució uno de cuello alto y mangas con bordado, al igual que el velo y un peinado alto y recogido. Por su parte, el actor decidió usar un look muy clásico, pues lució un smoking en color negro con corbata de moño en color blanco. Posteriormente, los novios dieron sus votos y recibieron los anillos y arras. Después, les pusieron el lazo que los une como marido y mujer. Al final de la ceremonia, los novios salieron de la basílica y platicaron con los medios que los esperaban. Nos sentimos muy contentos porque por fin somos marido y mujer, dijo Alexis. Y la novia agregó, yo así soñé este día, me siento muy contenta. Y como toda tradición, ambos se fueron en su carruaje, aunque este fue un Rolls Royce blanco que ya los esperaba para llevarlos a la recepción que organizaron. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Maribel Guardia y Marco Chacón se estarían divorciando. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!